siempre tengo una vista increíble estos son los regalos del mar amigos míos y creo que tiene hasta el sello de que es oro quiero que veáis no sé cuánto puede pesar me temo de que sigue la cosa muy 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 caliente hay investigadores por todo el acantilado no sé si lo estáis viendo e incluso van con perros este es todo el zoom que puedo entregar todos están buscando pistas sobre la sirena sobre ese canto voy a intentar poner un poco las cosas difíciles y no sé cómo pero voy a intentar asustarlos y otra vez volvemos a captar a la sirena voy a intentar dar el zoom quiero que todos estéis muy atentos no sé por qué este día e incluso se dejan de manifestar dónde estás la había visto dónde estás un momento chicos tengo mucho zoom prometo que asomó la cabeza se fue para allá mirar mirar lo que dejó allí desapareció viste chicos guau es increíble vamos abajo creo que tendremos mucho contacto hoy hay que bajar con mucho 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 cuidado he visto gente también abajo una persona vestida de naranja voy a intentar ahora dar zoom para que lo veáis está el acantilado completamente lleno de investigadores aún no escuché la sirena no escuché su canto ni incluso voy a hacer mucho ruido para que no me vean y sé que ellas tienen miedo si no hubiesen cantado ante la voz del ser humano pienso que los marineros los pescadores todos ellos son una cadena de alimentación para ellas porque donde hay un marinero hay pescado y donde hay pescado hay alimento vamos a bajar con mucho mucho cuidado ya donde llegó una piedra se escucha ruido uno de mis vídeos creo más difíciles incluso no puedo entrar al castillo porque me verían se nota mucha energía hoy mira cómo está el día vamos abajo tengo algo que contaros algo muy interesante los aldeanos de aquí están preocupados todos siempre escuchaban la voz de la sirena y hoy no se escucha el canto han visto mi anterior vídeo de la campana y una persona recordó la historia de la campana y si me permiten os la quisiera contar a cada uno de vosotros era hace una vez un marinero en aguas muy bravas y vio una cosa de color oro que se reflejaba en el mar se acercó pensando que sería algún tesoro y encontró esa campana flotando y me diréis pepito porque flotaba esa campana él también se preguntó lo mismo si pesa tanto porque no se hundió automáticamente el agitó la campana un impulso las nubes se empezaron a cerrar y el canto de las sirenas empezó a sonar mirar lo que pasa cuando hablo de todo esto se pone un aire increíble ese marinero cuando había fuerte tiempo fuerte temporal tenía la campana puesta justamente en su barco y sonaba las sirenas se acercaban al barco y se comían toda su pesca hasta que un día desembarcó aquí aquí se dedicaba a una persona a guardar todas las cosas y a subir todos los barcos para arriba que venían de esta costa y le dijo oye quieres una campana tengo una campana muy bonita para ti ese marinero de tierra decidió aceptarla de su amigo sin saber realmente a qué se exponía él tocó esa campana y cuando vio a esos seres elementales se rió de ellas hasta entonces la historia quedó así la campana quedó en el acantilado y el marinero desapareció en estas mismas aguas todo esto es impresionante e incluso a mí me pone los pelos de punta porque de estar aquí con todos vosotros en este sitio con muchísimas historias y todas reales se han grabado un montón de películas en este sitio en este acantilado y hoy estoy viendo algo justamente allí de color azul que me está llamando demasiado la atención me habéis dicho de que vuelva y pida más información a ese marinero y creo que sí que volveré pero volveré más preparado volveré para buscar una respuesta muchos me dicen de que me habla telepáticamente pero no yo no llego a escuchar esa imagen cuando subo el vídeo a youtube sino que lo escucho en ese mismo momento ya sabéis que aquí pasan muchas cosas demasiadas y este es un punto muy caliente entre un estado y otro realmente si alguien se pierde en este mar en este acantilado nadie sabrá donde quedó espero que las sirenas no se alimenten de humanos o eso espero wow mirad esto que ha pasado aquí veis lo que os digo chicos muchas personas vienen a este acantilado hay dos muelles chicos este fue el último rastro de las sirenas muchos dicen que vinieron a comer a este sitio y yo pienso de que posiblemente sea parte de sus escamas pero eran demasiadas habían muchísimas tengo que estar atento a los investigadores no sé dónde están sigamos lo vi desde lejos os lo prometo no sé si es un una especie de algo hecho os lo ha hecho la naturaleza pero os prometo que lo vi desde lejos guau es increíble mirad chicos que es esto tío guau tiene muchísimo tiempo pero muchísimo está hecho en una roca es que es muy raro tiene muchísimo tiempo muchísimo no para no para sé lo que pretendéis hazlo ya me duele la cabeza muchísimo me duele la cabeza guau ya me voy chicos creo que me voy voy a intentar tumbarme que me duele la cabeza como en el sueño hay no mirad eso mirad veis eso ese pájaro ese ave tiene que ver con todo esto que lo sepáis se me va la cámara mirad que grande es y mirad que zoom tengo creo que todos queréis saber que pasó en esa hipnosis ¿estáis preparados? bueno, ante todo no se preocupe no le voy a coger ni siquiera la cara ni el rostro, ni el cuerpo ni siquiera voy a coger su voz voy a intentar desconfigurarla un poco para que no se parezca a la tuya muchísimas gracias ante todo por esta pequeña entrevista ¿qué es lo que te ha sucedido en el día de ayer? por favor, si nos lo puedes contar hola, muy buenas Pepe Family muchísimas gracias por dejarme hablar aquí yo siempre te sigo los vídeos yo me encontré un hueso un hueso muy grande estaba con mi perro mi perro empezó a ladrar a ladrar el hueso lo cogí con la mano y ahí empezaron las cosas malas seguí caminando y he escuchado una voz que venía desde el mar sin ninguna lógica pensaba que mi cabeza pues me estaría dando un susto hasta que de repente a la tercera me caí al suelo me caí al suelo y y soñé tuve un sueño no lo no lo dejé con un significado tampoco de decir mira me va a pasar pero me dijo de que iba a tener un una mala noticia ¿no? y efectivamente esa misma noche la tuve fue increíble y yo me quedo sorprendido Pepe de verdad yo ya después de esto es que ni siquiera quiero bajar porque me da esta miedo no lo dejé